El charro de Buentitán nos dejó hace poco y con él muchas declaraciones ante los medios, así como esta. Que no me caiga bien, eso no creo que se lo iba a negar. No me cae bien, pero eso no quiere decir que no reconozca su talento. Pero, ¿cuáles serían las razones por las que el Chente no quería a Juan Gabriel? Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ven no se preguntan. A Vicente no le gustaban los gays, por eso no lo quería Juan Gabriel. A Juan no lo quería. Realmente, ¿qué habrá ocurrido para que las cosas se salieran de control y se vayan a extremos? ¿Sí? ¿Oíste bien? A extremos. Gerardo con Juan Gabriel fue muy violento y Juan Gabriel le tenía mucho miedo. Lo agarró a culatazos. ¿Qué ocurre entre estos dos grandes? Acompáñame a conocer esta historia. Esta es una línea de tiempo más de Vicente Fernández. Y aunque no quiera ser este amor que yo te ofrezco. Por debajo de su sombrero de charro de pelo de liebre, sus largas patillas y bigote negro asumaba siempre una barriguita parrandera. Vicente Fernández nunca se pareció a su ídolo, Pedro Infante, de cintura minúscula y estilizada. La esencia de la seducción que el Chente supo explotar procedía de su concepto de virilidad. Un mariachi o es guapo o es macho. Hoy me reclamaron por venir a verte. No quieren que vuelva. Todavía siento el sabor en mis labios. Tan feo te supo. Al contrario, pero me dejó un punzoñado. Y con esta premisa, por bandera, tanto encima como fuera de las tablas, construyó su historia. No soportaba a Juan Gabriel, que durante años compartió con él la herencia de la música ranchera. Que no me caiga bien, eso no creo que se lo iba a negar. No me cae bien, pero eso no quiere decir que no reconozca su talento. Juan Gabriel era sofisticado. Sus inclinaciones no iban tan acorde, entre comillas, con el prototipo de macho mexicano. Y peor aún, era amanerado. Por suerte, el consagrado padre de la dinastía Fernández no perdía la oportunidad de gritarle al mundo su masculinidad. Tampoco dudó nunca en considerarse públicamente como un mujeriego y alardear de sus conquistas. Aunque su esposa, María del Refugio Abarca, Cuca, lo esperara siempre en casa tratando de sostener los frágiles pilares de aquella familia. Yo jamás voy a dejar a mi mujer, es mi esposa. Yo puedo andar por acá y por allá, pero mi esposa es mi casa, mi esposa. Se enamoraba de ella, las quería, como Manuela Torres, Patricia Rivera, como Angélica María. Las artistas con las que trabajaba las tenía como reyes. Esta teoría, que por muchos años se ha rumoreado, fue confirmada por la periodista argentina Olga Warnat en su libro El Último Rey, una biografía no autorizada del máximo exponente de la música típica mexicana, basado en declaraciones de personas muy cercanas a ambos. Hay que entender que Vicente Fernández es el prototipo del macho latino, del macho mexicano. Tenía ciertos rasgos homofóbicos y era muy machista. La autora, conocida por publicar otras biografías que han alzado revuelo, contó que Javier Rivera, promotor de las famosas caravanas por Estados Unidos en las que participaron Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Ana Gabriel, Lucha Villa, confirmó la homofobia a Juan Gabriel. A Vicente no le gustaban los gays, por eso no lo quería Juan Gabriel, a Juanga no lo quería. Sin embargo, Vicente Fernández no era mezquino con su par y reconocía abiertamente el gran talento que poseía el divo de Juárez. Juan Gabriel escribió alrededor de 1.800 canciones en géneros diversos como La Balada, Ranchera, Bolero, Pop, Roma Flamenca, entre otras. Una en particular la hizo suya Vicente, y esa fue la llamada La Diferencia. Asimismo le pidió permiso para tomar su voz, pues le haría un arreglo nuevo a la canción. Y claro, Chente aceptó resaltando que en ese aspecto le tiene mucha confianza, dejando muy bien marcada su posición a nivel personal. Que si le dejaba usar mi voz y le hacían un arreglo nuevo, yo le tengo mucha confianza a Juan Gabriel en ese aspecto. Esta tierra que no solo le tenía a Juanga, sino a todas las personas con una orientación diferente a su pensar, la reafirmó en el año 2019, cuando en una entrevista contó que rechazó el trasplante de hígado. Pues no sabía quién era la persona que se lo donaba, advirtiendo que podía ser un homosexual. Volviendo al libro El último rey, hay un pasaje escalofriante sobre Juan Gabriel y Vicente. Y es que el hijo de Chente, Gerardo, quien le maneja absolutamente todos los negocios a su padre, y quien es acusado de haber estafado a su hermano Alejandro Fernández e incluso estar detrás del secuestro de su hermano mayor Vicente Jr., habría golpeado fuertemente al divo de Juárez. A pesar de todo esto, Vicente Fernández respetaba mucho el talento y trayectoria del compositor. Tanto así, que fue él junto a dos de sus hijos quienes acompañaron al charro de Wenditán a develar su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Sí. Déjame contarte que precisamente esa ceremonia estaba pactada para mañana, pero Vicente la quiso cambiar porque hoy es el cumpleaños de su hijo Vicente. ¿Recuerdan la época en que Juan Gabriel tuvo serios problemas de impuestos? Pues con el fin de recaudar dinero, habló con un empresario para realizar un espectáculo junto a Vicente. Sí, por fin en un mismo escenario se verían a dos grandes. Chente aceptó, pero el otro mexicano no volvió a comunicarse. Este hecho molestó muchísimo al charro de Wenditán, pues él ya había declarado sobre esta colaboración con los medios. Según Chente, el que más perdió en este encuentro fue el público, pues se tenían grandes expectativas. Era bonito porque yo sabía que el público iba a salir ganando. No se hizo y bueno, a él se lo pierde. Vicente y Juan Gabriel son de esa dupla que jamás podremos ver juntas, pero que lograron enarbolar su bandera mexicana ante el mundo. Ah, pero al que sí vimos muy cerca del intérprete de Querida fue a Alejandro Fernández, quien hizo su aparición en un homenaje y hasta grabaron en dueto. Bueno, espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo de Vicente Fernández y Juan Gabriel, al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.